En el municipio capitalino ya no se receptan pagos, estos se realizan en los bancos y cooperativas. Desde la mañana hasta el mediodía del primer día de pago se registraron más de 2.500 transacciones de recaudación del impuesto predial, más de 2 millones de dólares. Más fácil pagar, porque pago en la cooperativa o en el banco, antes se hacía más cola en el municipio y no se podía pagar. Sin embargo se registraron algunos inconvenientes y muchas entidades como Servipagos, Banco Pichincha y Banco Pacífico, entre otros, no recibían los pagos por problemas en el sistema. Yo he estado en el Banco de Guayaquil, en el Banco Promérica, en la cooperativa La Finca y es el mismo cuento de todos los años, no hay sistema. No, todos los bancos dicen que no hay sistema, nosotros ya queremos pagar. El administrador general del municipio dice que los problemas de las primeras horas dependieron de cada institución financiera. Desde su responsabilidad manejando los riesgos, seguramente por la demanda que tienen y desde esa perspectiva me parece que es absolutamente parte de la responsabilidad de los bancos. Luego de superados los problemas, muchos quiteños pagaron su impuesto. Estoy desde las 8 de la mañana y estoy saliendo ahorita hasta las 12, ahorita ya me cobraron. Los ciudadanos que paguen hasta el 15 de enero el predial tendrán descuento del 10%. El 9% baja un punto desde el 16 hasta el 31 de enero. Cada 15 días va bajando un punto hasta llegar al mes de junio, julio, en donde realmente el impuesto es sin descuento. Este centro de mando para seguimiento y control funciona en el Instituto de Catastros y genera reportes y datos de la recaudación. Verónica Rivadneira, Ecuador TV.